Los jóvenes sin vivienda frecuentemente pasan desapercibidos, pero no para Amy Brownell de Second Home. Ella es la coordinadora para Tiger, Tualatin y Beaverton. Amy se dedica a encontrar viviendas y recursos para estos jóvenes. En este episodio, Amy nos cuenta las duras realidades que enfrentan los jóvenes sin viviendas y lo que significa ser parte de Second Home tanto como anfitrión como estudiante. Además, le preguntamos acerca de sus experiencias viviendo en el extranjero y cómo usa ese conocimiento para llevar a cabo su trabajo. No le cambie. En Contacto con la Comunidad es una producción de la ciudad de Tiger. En este espacio, nos quitamos la crema burocrática, conversamos y compartimos información que usted necesita. Además, conocemos mejor a las personas a su servicio. Ya comenzamos. Bienvenidos. Gracias por sintonizar En Contacto con la Comunidad. Yo soy Eduardo Ramos y los saludo desde la ciudad de Tiger. Le invito a que se unan a nuestra página en Facebook, Somos Tiger. Y si se perdió el último programa, encuéntrelo en YouTube buscando En Contacto Tiger. También puede encontrarnos en iTunes y Spotify. Hoy conversamos con Amy Brownell de Second Home, un programa que ayuda a jóvenes sin vivienda a encontrar un espacio donde vivir. Amy es la coordinadora para Tiger, Tualatin y Beaverton. Vive en Washington County con su marido y cuatro de sus seis niños. Hace años estudió en Guadalajara e hizo trabajo voluntario en San Miguel de Allende, México. Luego vivió en Valencia, España por dos años y más reciente, antes de trabajar con Second Home, pasó cuatro años trabajando con una organización en ID. Amy, bienvenida al programa. Me da mucho gusto que nos acompañes hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Y me disculpo porque antes del programa te había preguntado cómo se pronuncia tu apellido y ya ves. Es un poco difícil, no hay problema. Me quedé impactado ya a la hora de hacer el programa. Ya se me había olvidado cómo lo habíamos pronunciado. Pero bueno, Amy, antes de que entremos al tema de hoy, tú trabajas con Second Home, como ya mencioné en la introducción. Es un programa que ayuda a jóvenes sin vivienda a encontrar un espacio donde vivir. Me da mucha emoción poder presentar este tema a la comunidad, pero siempre tomamos unos minutos para conocer mejor a nuestros invitados. Así que la primera pregunta para ti, Amy, es ¿cuál es tu actividad favorita para despejar la mente? Bueno, pues no sé si todo el mundo conoce el roller derby, pero es un deporte que juego cuando no hay una pandemia ahora, pero es es un deporte de contacto que está jugado por patines con ruedas. Entonces es muy divertido y yo puedo como relajar, aunque sea muy físico y intenso. Sí, yo y te admiro, porque yo patines, patineta, no tengo el balance suficiente. Antes, antes puedo andar en bici. Amy, ¿tienes algún ídolo o persona que te inspira? Bueno, tengo muchos, muchos, muchos. Pero la verdad es que no puedo identificar solo uno, pero últimamente Stacy Abrams y las organizadoras que animaron a mucha gente a votar en la elección del año pasado, me han inspirado mucho. Sí, claro. Importantísimo. Durante las elecciones tuvimos un programa con Causa Oregon. Apenas habían logrado el pasaje de la ley para expandir las licencias para todos. Y pues animar a la gente que votara en las elecciones. Muy importante. Sí, siempre muy importante. Finalmente, ¿cuáles son tus tres artistas musicales favoritos? También una pregunta muy difícil. Pero últimamente estoy escuchando mucho a Michael Kiwanuka. También Brittany Howard. Y siempre, siempre, me encanta, me encanta el flamenco. Y entonces Camarón de la Isla. Gracias. Una variedad nos diste. Sí. Sí, perfecto. Amy, ¿dónde creciste y qué experiencias te impulsaron al servicio público? Bueno, yo, bueno, nací en California, pero me crecí en Brookings, que está en Oregon, al sur en la costa, cerca de la frontera con California. Y fui a la universidad de, bueno, Oregon State University, en Corvallis, no muy lejos. Pero empecé a viajar y ver más del mundo, ¿no? Entonces, empecé a darme cuenta más de las desigualdades, de la injusticia. Entonces, era una cosa que no me sale. Entonces, era un como un impulso para trabajar, para mejorar algo. Aunque sea un poquito, un poco de cualquier cosa que yo hago mi parte. Sí, claro. Y cuéntanos, ¿qué te llevó a Guadalajara? ¿Fue parte de tus estudios universitarios? Sí, fue, bueno, unas de, un par de veces. Fui en la escuela, en el high school, fui por un mes para intercambio de aprender español. Pero luego fui a la Universidad Autónoma de Guadalajara por un semestre a estudiar. Y me encantó mucho ahí. Y también en San Miguel de Allende para hacer unos, un, fue un estudiante, bueno, un joven intercambio de, de, para el club rotario ahí. Entonces, yo estaba haciendo deportes con niños y enseñando inglés y cosas así por, por un verano ahí. Y ya después, cuando estuviste por España, ¿qué fue lo que te llevó para allá? Solo queremos vivir fuera de los Estados Unidos para experimentar otro, otro lugar, otra cultura. Y, sí, solo para, para como ver otras, otras cosas. Claro, ¿y qué fue, quizá, cuáles fueron algunas de las cosas que te impactaron más o que aún usas esas experiencias para, para ayudar al trabajo que haces hoy? Sí, sí, bueno, como me, como me interesa mucho todo el mundo y no solo los Estados Unidos, aunque los Estados Unidos les gusta pensar que somos el centro del mundo, que no es, pero empecé, bueno, empecé a trabajar como maestra de educación física. Después de la universidad, pero, eh, luego adoptamos a nuestros hijos, eh, de Haití, y empecé a trabajar en adopción internacional en Haití. Pero, en este trabajo, eh, bueno, en el, el sistema de adopción, eh, hay mucha injusticia. Y, eh, y también hay mucho, mucha trauma y muchos daños a los niños y a los jóvenes. Y, eh, mucho de eso es el cuido institucional. Que vivir en un orfanato, eh, un hogar, eh, común, común, con, con, con muchos niños, eh, no es, no es la forma de cuidar a niños y jóvenes, eh, más saludable, más sano. Porque hace daño a su, a su desarrollo emocional, eh, aunque sea, puede ser una institución muy buena, pero es, no es la forma de cuidar, eh, que, que seres humanos necesitan. Entonces, al, 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 al darme cuenta más de eso, quería cambiar mi, eh, y enfocar mi carrera más en, en, cuido familiar, o, eh, cuido, ah, más relacional, eh, por ser más, más sano, más saludable para, para los jóvenes y los niños. Y, eh, yo pensaba continuar en el, 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 el trabajo de adopción internacional, pero con otra organización o lo que sea, pero, eh, cuando yo fui, fui a, 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 a estudiar mi maestría hace, um, seis años más o menos, en Baltimore University. Y era, 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 era en el, ah, 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 la maestría es de, de, de desarrollo, ah, como, como lo digo, eh, desarrollo global y justicia. Es, 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 es la maestría en, y quería, quería, quería cambiar la, mi, lo que estaba enfocando en, en mi carrera, pero, eh, mientras estaba en, en este programa en Baltimore University, eh, conocí a la presidente de, eh, ecumenical ministries of Oregon. Y me encantó mucho, eh, eh, el, la forma en que trabaja esta organización, eh, porque Second Home es un programa de ecumenical ministries of Oregon. Eh, ecumenical ministries tiene, eh, muchos programas, eh, trabaja en, en inmigración, violencia doméstica, eh, con, eh, programas de alimentación y cosas así. Y Second Home es otro programa de, de ellos. Y el, 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 la manera en que, en que cuidan al, 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 la comunidad. Y, el, 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 les importa mucho, eh, la justicia social y cosas así. Y, ah, bueno, eh, me encantó, me encantó mucho, eh, saber de esta organización. Entonces, al terminar con mi, con mi maestría, empecé a trabajar con Second Home porque quería hacer una parte de Ecumenical Ministries of Oregon. Ah, entonces, eh, te reclutaron enseguida. Sí, era, entonces, eh, y luego podemos hablar de, de cómo es Second Home y, y qué, qué son los, los host homes o hogares. Eh, de, 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 eso es una parte del, del vocabulario que se me escapa, ¿sabes? Eh, 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 como traducir host home, como es algo un poco raro, pero, eh, bueno, como, oh, hogares, eh, que ofrecen hospedaje, sí, es una forma de decirlo. Sí, bueno, es, sí, muy larga, pero, eh, eh, hay, hay, hay muchas cosas en común, eh, con adopción, entonces, es, no es, no es un, muy lejos de lo que estaba enfocando antes, eh, pero también, y podemos hablar de eso un poco después, pero, eh, es muy distinto también, porque no es, no es para adoptar a un joven, eh, en, en, en los, en los hogares, pero, sí, sí, hablamos después de esto, de estos detalles. Sí, claro, pero comencemos, ah, por platicar acerca de lo que viven los jóvenes sin vivienda. Ah, cuéntanos, ¿quiénes son estos jóvenes y cómo fue que llegaron en esta situación? ¿Cuáles son algunas historias comunes que escuchas a través de tu trabajo en, en Second Home? Sí, bueno, eh, trabajamos con jóvenes, eh, que están en el high school, o, o, pueden ser, ah, pueden estar en programas de GED también. Ah, eh, pero tenemos un, una parte de nuestro programa que, que concentra en la educación, porque los jóvenes tienen que, ah, estar trabajando para, para graduarse en, en algo. Uh, pues, eh, entonces, la mayoría de los jóvenes que vienen a nuestro programa, eh, vienen por, eh, porque trabajamos muy, eh, muy íntimo con el, los distritos escolares. Eh, los consejeros, o, pueden ser el McKinney-Vento liaison, que es una larga, no, un, un nombre muy larga y cada para decir que es la persona en el distrito escolar que trabaja con familias y estudiantes, eh, sin vivienda. Eh, bueno, entonces, eh, bueno, entonces, normalmente, ellos conocen a un estudiante que necesita nuestra ayuda. Entonces, nos conectamos así, y, está, los jóvenes, eh, elijan nuestro programa. No es algo que alguien dice, tú tienes que meterse en, en este programa y vivir con esa persona y no tiene, no, porque no es, no es foster care. No es, eh, ¿cómo se dice? Foster care. Sí, sí, foster care. Tampoco yo, eh, conozco la palabra para foster care, pero es un programa gubernamental, ¿no? Cuando los, eh, acogida temporal o, o algo así es, eh, sí, cuando el, el, el gobierno está involucrado en, en la situación, pero para nuestros jóvenes y los estudiantes no es, y no están en, 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 en foster care, pero han salido de sus casas por muchas razones, pueden ser porque, eh, hay mucha, eh, mucho conflicto, puede ser que, que hay, hay drogas, o los padres están, eh, experimentando con, con, ser, eh, estar sin vivienda también. Hay, hay muchas razones. Entonces, eh, nosotros, eh, intentamos en, eh, buscar voluntarios dentro de la comunidad que tienen una habitación libre en sus, en sus casas que se pueden ofrecer a esos jóvenes. Porque esos, 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 esos jóvenes están, están trabajando muy duro para terminar con sus estudios y, eh, lograr sus, sus metas y, y hacer, tener un, un, um, um, childhood. That's another. Uh, um, su infancia o su adolescencia normal, ¿sabes? Están, solo quieren esto, de, de, vivir normal, pero con tanta destrucción en sus vidas, no se pueden. Están, y están, eh, preocupados por dónde vivir, dónde dormir, qué comer, y cómo van a, van a hacer esas, esas cosas básicas. Y, así que, no se pueden concentrar en sus estudios. Así que, queremos conectarles con, con, con algún sitio donde se pueden dormir y vivir en paz para, pueden relajar un poco y pueden no preocuparse tanto por esas necesidades básicas. Uh, 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 uh unas traumas por estar en esta situación. Entonces, al tener una vivienda estable, se pueden relajar un poco y empezar a curarse de esas traumas. Sí, claro. Y cuando un joven decide salirse de su casa por cual sea la razón, ¿cómo es que Second Home les ayuda o cómo es que la ley previene de que se les requiera regresar a su casa o con sus padres? Es una buena pregunta. Porque en Oregon tenemos una ley que dice que los jóvenes de 16 años o de 15 años, si están embarazadas o tienen un niño, que se pueden firmar su propio contrato de vivienda. Entonces, es una manera de decir que se pueden elegir de dónde vivir. Y el gobierno, el DHS, no tiene que ser involucrado en esa. Sí, entonces esa es la manera como tratamos la ley. Entonces, los estudiantes y el anfitrión tienen un contrato más o menos normal de alquiler. Y utilizamos el programa de mediación en Beaverton para hacer la reunión donde hablan de los detalles de ese contrato. Ah, ya veo. ¿Y quién monitorea a estos jóvenes durante su estancia en ese programa de Second Home y luego también su progreso escolar o son mayormente independientes o cómo es esa parte del programa? Sí, bueno, nuestro programa es muy flexible. Entonces, a veces seguimos, siempre seguimos lo que quiere el joven. Por ejemplo, si el estudiante quiere que el anfitrión sea muy involucrado en los detalles de sus estudios, de dónde está, cuándo viene, cuándo sale, todo eso, pueden hacer esto. Pero normalmente los estudiantes están muy independientes porque han pasado mucho tiempo ya siendo muy independientes. Entonces, no es, como dije antes, no es, como ser padres o madres para esos jóvenes. Es ser como un guía o solo un adulto que, a qué les importa. Porque a veces no han tenido un adulto en sus vidas que realmente han estado ahí como apoyo. Entonces, no es, no realmente es una cuestión de vigilar o ser madre o padre. Sí, claro. Es una cuestión de apoyarles para que puedan decidir lo que quieran hacer para sus vidas. Pero no es decir que puedan hacer lo que quieran. Y por eso tenemos el contrato de alquiler para que hay unas reglas acerca de la casa. Entonces, si van a salir muy en la noche, normalmente los anfitriones piden que el joven les envíen un mensaje por text para que sepan a qué hora van a regresar y cosas así. A veces hay unos anfitriones que tienen una hora fija que tienen que estar en casa. Todos esos detalles se pueden decidir juntos en la reunión con el mediador cuando están haciendo el contrato. Sí, claro. Y bueno, ahora entremos más a los detalles de lo que es second home. Explícanos qué es un host home. O como dijimos antes, ¿no? Hogares que ofrecen hospedaje para estos jóvenes. Cuéntanos acerca de esto, de second home y de los host homes. Sí, bueno, el concepto es para muchas comunidades eso es normal y lo hacen muy informalmente. Por ejemplo, una persona puede invitar a un joven a vivir con ellos que es posible que es el hijo de un amigo o es el sobrino o lo que sea. Pero al ofrecer hospedaje no es un concepto muy nuevo o revolucionario. Es muy común. Entonces, eso es más como para apoyar a los estudiantes y los jóvenes que no tienen estas opciones. No tienen familiares o amigos adultos que pueden ofrecerles hospedaje. Y también en nuestro programa podemos formalizar la situación para que tienen un contrato, hay expectativas, todo es muy claro para empezar viviendo juntos. Y por eso tenemos más éxito porque cuando hay esas expectativas y todo muy aclarado antes de vivir juntos. Espero que me explico bien. Sí, claro. ¿Y quién puede ofrecer su hogar como un host home o pues ofrecer hospedaje? Sí, bueno, un adulto con una habitación libre en su casa. No tenemos límites de edad o si están alquilando un apartamento o han comprado una casa. No importa esos detalles. Pero lo que tienen que hacer los anfitriones después de decidir que quieren alojar a un joven en sus casas es que tenemos una aplicación, tenemos una entrevista con ellos y tenemos un entrenamiento, un taller más o menos de trauma-informed care, que es el cuido con atención sobre los efectos de trauma. Y al comprender más sobre los efectos de trauma, se pueden relacionar mejor y con más compasión y más, sí, más compasión. Sí. ¿Y cuáles son las expectativas, los retos y pues las ventajas de ser un anfitrión de este programa? Sí, bueno, muchas veces los anfitriones me dicen, no sabía que iba a sentir tan bien, tan contento en tener a ese joven en mi casa. O, porque para ellos creo que es la relación y un poco de energía o, sí, algo que el joven lleva a la casa. Entonces, muchos anfitriones me han dicho cosas así. Y acerca de las expectativas y retos, bueno, como dije antes, no es para ser madre ni padre a esos jóvenes. A veces, para apoyarles, para animarles y para ser una persona segura, que el joven puede sentirse cómodo, que pueden ser sí mismos y pueden vivir sus vidas. Y a veces veo mucho que los anfitriones se dan cuenta de los cambios del estudiante. Por ejemplo, al llegar a la casa, pueden ser, no sé, muy cerrados, muy quietos, muy reservados. Y luego se sientan más seguros y se salen la personalidad más y más. Y se pueden ver que están relajando y están sintiendo más seguro. Y eso es lo que queremos. Queremos que se sientan bien y se sientan normal y que pueden enfocarse en sus metas. Y entonces, pero no es muy fácil a veces, claro, que jóvenes son jóvenes, son adolescentes y van a hacer cosas que personas de esa edad hacen y pueden. Entonces hay esas retas normales acerca de eso. Sí, claro, pero es un gran programa en el modo de que también aprovechan, no los espacios adicionales que unas personas tienen. Especialmente en este tiempo donde, bueno, en todas partes del país, pero aquí en la región metropolitana de Portland, no tenemos suficientes viviendas para todas las personas o todo es extremadamente caro. Si no tienes mucho dinero, si trabajas, pues al salario mínimo, no? Entonces esto es un buen uso de los espacios que ya existen. Amy, en otras conversaciones que hemos tenido, has mencionado la flexibilidad del programa porque reconoces que hay familias que se organizan informalmente para hospedar a sus familiares o a sus amistades. Entonces, por qué es importante incluir el aspecto cultural y reconocer la identidad y costumbres de los anfitriones y jóvenes? Entonces, tú mencionaste, no, de que los jóvenes prefieren como por ejemplo, yo que soy latino preferiría vivir con una familia latina. Por qué es importante para Second Home ofrecer esas opciones? Bueno, lo obvio es que para pasar tantas horas y vivir juntos hay normalmente hay que tener un poco de compatibilidad para poder vivir cómodamente. Pero también para esos estudiantes como han sufrido traumas y han luchado para sobrevivir por un tiempo. Para estar en una casa que tiene algo de algo familiar, no como su familia, algo conocido. Y como la comida o el lenguaje o los detalles culturales se dan, se sientan más cómoda, como pueden ser sí mismos en ese ambiente. Y eso es muy importante cuando estamos tratando de crear una situación donde el estudiante puede relajarse y sentir seguro. Ah, iba a decir que tenemos los datos de las comunidades y los grupos que experimentan injusticia más que otros. Y también lo hemos visto en nuestro programa también, que tenemos una disparidad en el número de estudiantes de color en nuestro programa. Entonces tenemos muchos estudiantes latinos que no representan el número de la población, que es más. Entonces, para hacer esos estudiantes sentirse más cómodo, sería muy bueno para tener más anfitriones de la comunidad latina y también de todos, de todas las religiones, de todos los lenguajes, de todas las raíces para que podamos servir los estudiantes. Entonces, para que ellos tienen opciones, porque cuando vienen a nuestro programa, decimos, mira, tenemos esos cuatro anfitriones disponibles. Y lo ven un perfil de cada uno y eligen uno para para entrevistar, hacer una entrevista y entonces las más opciones que tengan lo mejor, porque ellos pueden elegir la persona que les hacen sentir más, más seguro y más cómodo. Sí, claro. Y parte de la razón que decidimos grabar este programa contigo era es de que quieres encontrar a más familias hispanohablantes latinas que ofrezcan espacios de su hogar para hospedar a jóvenes. ¿Qué mensaje tienes para la comunidad hispanohablantes latina para que se animen a abrir sus hogares, si es posible, a estos jóvenes? Bueno, me imagino que como casi todas las personas con quienes hablo sobre este programa, la población no sabe que existen estos jóvenes. Que piensan que si los jóvenes no viven en sus casas con sus padres, claro, están en el cuido del gobierno y están en foster care. Pero no es, porque hay muchos que no van a quedar en un hogar de cuido temporal por si están mandados a estar ahí. Entonces, espero que al saber que este problema existe, que la comunidad puede responder en pensar, Oh, tenemos una habitación libre en nuestra casa, podemos ofrecerle a un joven, un estudiante mientras están en la escuela, mientras están estudiando. O si conocen a una persona que les interesaría estar en el programa también. Porque normalmente los anfitriones nos llegan por una persona hablando a otro y, ah, no por marketing. La mayoría solo de saber del programa y nuestro programa y el problema de jóvenes sin vivienda están escuchando a sus vecinos o sus amigos hablar de eso y eso es como se enteran. Sí, claro, se corre la voz, entonces no es por algún anuncio que hagan. Sí, es un anuncio en El Rey. El Rey es la radioestación en español aquí en la región metropolitana de Portland. Amy, ¿qué servicios y apoyo ofrece Second Home? ¿Cómo pueden los jóvenes pedir ayuda? Bueno, normalmente, como dije, los jóvenes llegan a nuestro programa por la escuela, por los consejeros o otro, un maestro o lo que sea. Pero durante la pandemia estamos viendo que los estudiantes están viniendo por otras formas, por otros programas en la comunidad como Safe Families o Home Plate. Safe Place es el, ¿cómo se dice? El refugio para jóvenes en Hillsborough. Entonces, estamos recibiendo estudiantes por maneras distintas ahora por la pandemia. Porque, por ejemplo, en Tiger Twalton School District, hace dos años, el 2018 y el 2019, creo que el número de estudiantes sin vivienda y sin estar con sus padres era 30. Pero el año pasado, bueno, hace el 2019-2020, el número era 17. 17. Y eso no es porque no hay, eso no es porque hay menos jóvenes sin vivienda, eso es por la pandemia. Y no sabemos dónde están y se han desconectado de la escuela. Y entonces, no nos podemos encontrarles. Entonces, esperamos que cuando empieza el año escolar que viene y los estudiantes están yendo al cole, al edificio, que se pueden, que los maestros y los consejeros se pueden ver a los niños otra vez y que se pueden conectar los jóvenes que necesitan nuestro programa con nosotros. Sí, claro. Y si alguien, si un estudiante tiene pena o no quiere acudir a este programa, ¿cómo podemos apoyarlos? Los estudiantes, los jóvenes tienen que identificarse a alguien, entonces, para recibir un apoyo. Pero normalmente vemos que lo dicen a alguien con quien tienen confianza. Entonces, puede ser maestro o consejero o un amigo. Pero yo creo que la mayoría de los jóvenes con quien trabajo yo han formado una relación con alguien, normalmente en la escuela, con quien tienen confianza. Y con esta relación se pueden conectar con servicios. Sí. Y bueno, Amy, ya llegamos a la última parte de este programa y te quiero preguntar, ¿cuál es tu mensaje de ánimo para la comunidad? Y si hay alguna última cosa que quieras compartir acerca de Second Home o cualquier otro servicio o programa, lo puedes compartir en este momento. Gracias. Sí, solo que me encanta nuestro programa porque es una respuesta de la comunidad a un problema dentro de la comunidad. Y es una respuesta relacional y muy personal. Para vivir con una persona casi no hay nada más personal que eso. Entonces, es algo muy especial y muy único y es una manera de ayudar directamente a una persona, un joven, un estudiante que está trabajando y luchando muy fuerte para lograr algo en su vida. Y solo con estabilizarse un poco con vivienda hace un cambio muy grande. Y entonces, llamamos a la comunidad para responder a esos jóvenes y que si no pueden ser anfitrión, si hablan con sus vecinos, con sus amigos. Y si tienen, no pueden ser anfitrión, si pueden ser en nuestro equipo de apoyo y tenemos una coordinadora que envía un mensaje a todo el equipo cuando un estudiante necesita algo, zapatos para jugar básquetbol en el equipo de básquetbol. O en la escuela o necesitan un vestido para el baile o lo que sea, regalos de graduación o de cumpleaños. Cosas así es otra manera que la comunidad puede ayudar también. ¿Y cómo nos podemos poner en contacto con Second Home? Puedes compartir un email o número de teléfono y yo lo puedo incluir en la descripción de este programa que se comparte en YouTube, iTunes, Spotify y donde sea que las personas estén escuchando pueden encontrar esa información. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, mi email es abrownell, A-B-R-O-W-N-E-L-L-A-M-O-R-O-R-O-W-N-E-L-L-A-M-O-R-O. No, sí, pero gracias por haberlo compartido también para que las personas escuchen directamente de ti esa invitación a conectarse e involucrarse en este programa de Second Home, ya sea como anfitrión o dando el apoyo a como ya lo como ya lo dijiste tú. Sí, Amy, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo para platicar con nosotros acerca de este tema importantísimo y como lo dijiste tú, que a veces pasa pues fuera de nuestro, de lo que estamos, de lo que ponemos atención pues, porque los jóvenes sin vivienda también necesitan nuestro apoyo. Hay muchos en nuestras comunidades y pues tenemos que encontrar las maneras para tratar de apoyarlos y pues ofrecerles opciones para que sigan luchando y avanzando de la manera que ellos quieren y sea posible para ellos. Entonces, pues este programa fue importantísimo y espero que las personas en nuestra comunidad se animen a ayudar y se inspiren. Bueno, muchísimas gracias para la oportunidad de hablar contigo y con todo, todo el Tigard. Espero que todos están escuchando. Sí, claro. Y bueno, espero que no sea el último programa que hagamos. Quizá ya más adelante tendremos que hacer una actualización. Sí, claro. Bueno, y gracias nuevamente por sintonizar en contacto con la comunidad. Si usted tiene preguntas o le gustaría sugerir un tema, comente en nuestra página de Facebook Somos Tigard o mándeme un email a eduardor.r.tigard-or.gov. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!